Un preocupante hecho se registró durante la tarde del domingo 26 de marzo en el sector norte alto de Antofagasta, donde un dirigente vecinal del macro campamento Balmaceda sufrió un violento ataque con lo que sería un arma cortopunzante, resultando con lesiones de diversa consideración que obligaron a trasladarlo a un recinto asistencial de salud, donde se encontraría fuera de riesgo vital. De acuerdo a los registros se ve a un grupo de sujetos que ataca a una persona en reiteradas ocasiones, mientras que vecinas y vecinos con gritos intentan frenar el ataque realizado a plena luz del día en el sector. Una situación que preocupa a las y los habitantes de campamentos de Antofagasta, quienes consideran que no son incluidos en materia de seguridad, afectando directamente la labor de dirigentes vecinales. Lamentable, lamentable porque nosotros como dirigentes sociales corrimos un montón de riesgos en temas de la seguridad, en temas de nuestro alrededor, en los llamados que hemos estado haciendo a las autoridades, a carabineros, que cuando aparecen o no aparecen, necesitamos un registro más frecuente en los campamentos, qué pasa con los campamentos. Entonces yo me tuve que meterme a una casa a salvar a un vecino, mientras que los carabineros estaban afuera y me dijeron a mí, puta que yo no voy a arriesgarme a que me peguen una puñalada, entonces me tengo que arriesgarme yo siendo una persona ciudadana normal, siendo que ellos son personas que tienen en cómo poder defenderse. En este sentido, la sensación que existe entre dirigentes de campamentos es que los recursos entregados por el Estado no se dirigen a estos sectores de la población. Hemos hablado con PDI, Carabineros, ha estado Ricardo Díaz en las reuniones, pero al fin y al cabo se queda en el aire el tema de la seguridad, que necesitamos que a nosotros los dirigentes sociales lo incluyan, lo incluyan en las mesas de seguridad, en las mesas que tengan ellos como autoridades, que lo incluyan, porque nosotros somos la voz del pueblo, de la comunidad. Entonces entremos, ubiquemos más el destino de las platas al tema también de los campamentos, reubicar el tema de poder disparcer estos dineros, de poder que la autoridad también estemos dentro de la mesa de seguridad de las autoridades. Por su parte, desde Carabineros indicaron tener conocimiento de la agresión, sin embargo, hasta el momento no habría denuncia interpuesta. Activamente hay tres personas que resultaron lesionadas por heridas cortopunzantes, concurrió el personal de Carabineros y hubo que efectuar la denuncia de oficio, ya que no se pudo obtener mayor información y se entregó lo antecedente a la Fiscalía Local. El llamado que hacemos siempre, Carabineros y las autoridades, es hacer las denuncias, porque ellos tienen un montón de beneficios, tanto estadísticos como para la toma de decisiones estratégicas y la distribución de los servicios policiales, porque a medida que nosotros vamos obteniendo información de donde van ocurriendo los hechos, se van distribuyendo los servicios policiales que tenemos. Ante el hecho, dirigentes de distintos campamentos de Antofagasta sostendrán una reunión a realizarse durante la tarde desde el lunes, instancia que busca aunar demandas y medidas de este sector, además de interpelar autoridades locales respecto a esta materia.